¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra mía cepeda! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra mía cepeda! ¡Hola, bello! Mira, quiero llegar tranquilo hoy al destino, ¿viste? No quiero que, mire, yo creo que eres la punta de ese que estaba mal, y eres tú que vienes brincándolo de un lado. ¡Ay, es gozando, gozando! Cuando me dio al títico... ¡Qué bueno este pájaro! Oye, yo estoy maravillado con mi cepeda, porque ella disfruta lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo así? Ay, sí, mi cepeda, si tiene un productor, se lo da. Y si tiene una co-conductora, también se la da. ¡Diablo! ¡Ella goza por todos los lados! ¡Diablo, qué fuerte! No sé si tuviste la foto donde ella está tentando a su co-conductora. No, no, ¿cómo así? Están tetas con tetas y pegando, tentando. ¡Pero una vaina del diablo! Bueno, eso es como un inversor, son cuatro polos que... Cuatro polos, un inversor. No, no, no. Yo lo que sí le digo a esta conductora de mi cepeda, que lo coja suave, no vaya y la preñen, porque ella preñó a Alexa Parra. ¿Es verdad? La del enano. No sabía de ella. ¡Ay, encendía, preñía, preñía, mi amor! No creo, no creo. Mía es muy, muy... es de lo mío. Es de lo mío. Mía es de lo mío. Eso es verdad. Y es literal, es de lo mío. Es de lo mío full. Bien dicho. Bueno, mía, ya tú sabes. Ten cuidado. Y por otro lado... ¡Qué malo! El Pachá se estaba encurando en quíreme como soy. ¡Ay, Dios! ¡Ay, el Pachá! ¡Por eso que no lo quieren! ¡Ay, cómo es! ¡Por eso como no lo quieren! ¡Ay, cómo es! ¡Pachá! ¡Una actividad con niños! ¡Niño discapacitado! ¡Una cosa como para selección! ¡A tu de que quitándote la camisa! ¡Por amor de Dios, Pachá! ¡Ay, ese barrigón! ¡Ay, ese barrigón! Bueno, en el play es lo más fácil. ¡Barrigón! ¡No! ¡Eso creo! ¡Barrigón! ¡No, muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Mira! Hay que felicitar a Adilene Tactú por Imaginativa. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué delicado! ¡Qué bonito! ¡Te invitaron a ti! ¡La gente te hizo preguntas! ¡Me hicieron preguntas! ¡Hasta cuánto calzabas! ¡Tú eres el primer taxi! ¿Se ven? Te preguntaron... ¡Sí! El primer taxi que lo llevan a Imaginativa. Pero Adilene no dio ni una cervecita ahí atrás. ¡Ah, no! Botellita de agua. No, no, Adilene es medio austera, es verdad. Ella austera. Oye, con los codos de Adilene, están haciendo los nuevos talados ahí en obra pública. ¡Para romper calles! ¡Qué viejita mata caña! Bueno, de hecho, se dieron dos problemas a Imaginativa. ¿Cuál es? El primero fue que le hicieron un reconocimiento merecidísimo a Freddy Veracóico Póstumo. El papá del humor, de toda la... de la historia del humor dominicano. Muy buen reconocimiento. Entonces llamaron a Giancarlo Vera para que lo reciba, pero Fredín estaba ahí. ¿Cómo que debieron llamar a los dos? Porque Fredín es hijo de Freddy también. Eso es verdad, Fredín. Bueno, y la va a haber llegado, porque como está bien pasadito el libro, no llegaba, no. De aquel que llegaba, ya había terminado la cosa. Hizo bendita, mi amor. Hizo bendita. Todo mal eso, porque son todos hijos. Freddy es de lo duro. Yo sé que el torito es amiguito tuyo. Ah, el otro problema lo voy a decir al final, porque no voy a agatar los chimios así tan rápido. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Lo voy a decir, el otro problema lo voy a decir al final de Imaginativa, que hubo otro problema más feo todavía. Mira, tú sabes que este señor, el torito, las declaraciones, hay las declaraciones de que Fran Reyes no es el rey de la bachata. Yo creo que fueron como mal hechas, no sé. ¿Y quién es el rey ahora? No, porque dijo Fran Reyes que eres el rey de la bachata. Ay, ¿y ahora quién es el rey? Entonces él dice que el torito que es él, porque él está pegado en los billboards, él tiene una bachata que está muy pegue, ¿verdad? Pero como que no debió decir esto, como que tú eres el rey que no es rey. Ay, Dios, ponte a cantar ya. Quédate de príncipe. Porque él mismo decía, el príncipe, no era él que decía. ¿Verdad? Fran Reyes es el príncipe. Es verdad. Fran Reyes es el príncipe. Él mismo se está ascendiendo. No, pero no, espérate. Ay, Dios mío. Fíjate en mi príncipe. ¿Tú sabes qué? Como que yo estoy pensando, como que en este país no hay nada de qué hablar. ¿Tú sabes de qué se hizo trending topic? ¿De qué se habló todo el día en este país? ¿De qué? De la muela picada de Black Pong. ¿Tú eso no tienes madre? Black Pong estaba cantando y se le tiraron una foto, él cantando con la boca abierta y se le vio esa muela negra. Allá. Eso es una vaina de guía. ¿Eso cuánto? Era un lunar. Estaba claramente que era un lunar. Dicó un lunar en la boca. ¿Tú sabes cómo hicieron las redes cuando se vio la muela de Black Pong? ¿Qué? ¿Cómo dicen? Ya tú sabes. Se hizo tendencia. Hashtag muela de Black Pong. No, pero Dios mío, todo tiene madre. No, pero nada. Aquí no hay nada de qué hablar. No, humano. Ahora va a tener que cantar con los ojos. ¿Se ronca? ¿Ahora? Si le están chequeando a uno la muela. No. ¿Tú sabes con quién él tiene que hablar? Con el libretito de nosotros, Manuel. Que él habla como si fuera para hablar buscando una vaina. Manuel habla contigo y te voy a dar la comedia. Saludos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él queda con el pedetal hecho. No ve cosas, eh. Ay, Dios mío. Mira, mira. Tren de inmuebles, entonces. Ay, tren de inmuebles. Una vaina del diablo, tren de inmuebles. Mira. Y por... Quiero felicitarte, porque está... Oye, la opción de la noche, Telecentro, está número uno. Sí, soy yo que llevo fotos todos los días. Sí. Yo pensaba que era Manolaya. Ay, Dios mío. Pero mira, buen trabajo en la opción de la noche. Sí. Muy buen trabajo. Y están en primer lugar en los ratings de esos días. Y ellos se salvan, porque los sábados no están ellos. No, no, no. Porque el peor no los lleva de encuentro. Lo agarrámonos así. Ahí sí es fuerte, mi amor. Él mismo se está dando. Increíble. Mira, y... Y tú supiste... Es que es la funda de rating que tenemos. Nosotros vamos a comenzar a regalar rating. Toma a parar frente a Telemicro y a Telecentro a regalar rating. Porque... Vemos gente vacía sin rating. Entonces toma, agarra esa funda de rating. Y por otro lado, tú supiste cuál fue... Tú sabes qué imaginativa... Humildes sí somos. Humildes sí somos. Estamos regalando rating. Tú sabes que imaginativa el concepto era llevar programas en vivo al Jaragua. Al Jaragua. Llevaron 18 programas. Pero faltaron dos que no fueron y dejaron plantado a Edilenia. ¿Tú sabes cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Tú no sabes. ¿Cuáles fueron? Yo quería que tú lo dijeras. ¿Tú no sabes? ¿Cuáles fueron? El programa de re... Y... Y... ¡Me fui! ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play.